Mucha gente se pregunta que por qué tengo tantos juegos, se creen que soy rico, se creen que me prostituyo, se creen mil cosas de mi por tener una gran colección de juegos, pero el verdadero motivo os lo voy a explicar ahora mismo, vais a ver Principalmente lo único que tenéis que hacer es ser pacientes, simplemente esperar Porque yo creo que la gente se piensa que todos los juegos que tengo, los he comprado de lanzamiento y no hombre De hecho voy a enseñar ahora un montón de ejemplos, tengo ahí un montón de ejemplos para enseñar Que es el puto loro, que bueno vais a ver que simplemente es eso, es que la gente es muy impaciente, la gente es que o se lo compra de salida o no lo quiere Yo no, yo me espero, es que además tengo una cosa muy buena, es que nunca me compro una consola de lanzamiento Entonces cuando me la compro, tengo tiempo para coger los juegos que ya han salido y tengo tiempo para esperar los juegos que van a salir Claro, los juegos que ya han salido, muchos están rebajados ¿Cómo os voy a enseñar ahora? Bien, vamos a ir pasando los ejemplos El primero, de la montaña, este juego, Homefront, vale Este juego sé que es un poco ñe, vale, o sea, a mí me gustó y eso, pero sé que tiene sus problemas Bueno, pues a ver si tengo el ticket y os digo cuánto me salió Este lo compré en el game Creo que fueron menos de 10 euros, eh A ver Que lo vea No enfoca, perfecto Creo que ahí pone 8 Enfoca, cabrón de mierda Joder, de verdad, eh Enfoca al papel, hostia Ahora, ¿veis? 8 euros, la verdad es que aquí es trampa Porque es semi nuevo Es el único que tiene trampa, ¿vale? Todos los demás son nuevos, si no recuerdo mal Es que nuevo estaba a 10 y no es por ahorrarme 2 euros Simplemente fui a buscar lo nuevo y no estaba, así que me lo tuve que llevar semi nuevo Me ahorré 2 euros Pero vaya Bueno, el siguiente, este Este me lo llevé como un mes, un mes creo que fue, un mes después de su lanzamiento No recuerdo cuándo salió Pero Este me lo llevé en el carré porque hicieron una oferta Que valía 50 y pico euros Y bueno, me lo dejaron a 36,90 Y esto fue El ¿Dónde fue? O sea, ¿cuándo fue? El 6 de diciembre No sé cuándo salió este juego Igual en noviembre a lo mejor No sé, recuerdo que fue muy poco después de que saliera Y bueno, este es carillo, ¿vale? Lo que pagué era caro Y tampoco no lo he jugado mucho, tampoco La verdad es que salió caro Pero bueno, lo que jugué me gustó y me lo tengo pendiente Luego está este, que este sí lo compré de salida Aquí sí hice trampa yo Yo no soy mucho de comprar salida A no ser que me llame la atención o quiera apoyar cierto producto Bueno, pues este lo quise apoyar porque son plataformas en 3D bastante graciosos Y bueno, me salió 30 euros nuevo ¿Vale? Y por 30 euros me llevo un juego de plataformas en 3D Que escasean Y digo, perfecto Luego este Este lo compré como 2 o 3 años después de que saliera Y se me quedó en 15 euros O 12 y pico, no me acuerdo No lo voy a mirar porque si no el vídeo se hace muy largo Pero eso 15 euros Y tengo los 4 halos Y bueno, principalmente lo uso para el multijugador del 3 Que es la hostia con amigos Tenemos ya un mapa elegido con torretas Con torretas no Con lanzacohetes y eso Bueno Siguiente Este juego es una maravilla de juego Lamentablemente en inglés Que bueno Lo bueno es que trae dos juegos más Creo que era O un juego DLC No, se traía la Landwake con DLCs y eso Bueno Pues este juego Salió a 70 euros Y yo no sé cuánto tiempo me esperé Pero lo vi un poco después O sea, un mes más o menos A 30 y digo De puta madre Me lo llevo Es que por 30 sí, tío Un juego grande Por 30 Y encima sin doblar Que les den a los de Xbox O sea, solo faltaría Luego este 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 lo vi en una cesta Desde cuando no se venden los juegos Y me lo llevé a 9 euros No lo he empezado, eh No lo he empezado Lo tengo pendiente Bueno, tengo pendiente De toda la saga De Halo, ¿no? Pero bueno Que veáis Que se puede encontrar Este, por ejemplo Lo he avanzado Voy por la fase 4 o 5 No me acuerdo Pero este No es el juego normal Porque es la edición Que tenían en game Que traía un libro de arte Y cosas así 20 euros O sea Me seguís O sea, yo no compro Por 70 Por 60 euros Juegos Lo estáis viendo El Prey A 8 euros, chavales O 9 No recuerdo A ver Que lo mire Prey Estaba a 15 Ah, vale Estaba a 15 Vendí el Mafia 3 Que lo regalaron con el plus Y me salió a 9,50 ¿Veis? El Mafia Me salió a 25 Por si lo preguntáis Y no lo jugué nada Ahí fue una compra cagada mía Pero bueno Me llevé este a cambio Que bueno Por 9 euros Me llevo un juego Que lo que juego Estaba bastante bien Este Estaba a 15 Y con los puntos Del que refuerzo Me quedó un 8 o 9 Y son 3 juegos Con todas las expansiones Y todas las mierdas Y está bien Me pude iniciar En la saga Si pude Gracias a este juego Luego este Este En el game Tenemos ahí una Hay un compañero ahí Un trabajador Que tenemos la broma Del Spiro Que él me convenció Para comprármelo Y bueno Ese lo reservé Y me llevé el póster Y todo eso Bueno este Este que además Le hicieron a Advance Me costó 15 euros Porque lo pusieron En el Black Friday Y bueno No lo jugué mucho Porque no tengo Mucha gente Con que jugar Con que jugar Pero juego ¿Vale? Y está gracioso Para echar unas risas Este Estaba a 30 Pero con el día sin IVA Se me quedó en 24 O 25 No me acuerdo Y bueno No jugué mucho Porque me lo compré Hace nada Pero está muy bien También Este Este la verdad Es que tiene Su historia Lo reservé En plan No de salida En plan Yo ya sabía que estaba En la tienda Lo vi Le dije que me lo guardara Pero nunca fui a recogerlo Y dije Mierda He perdido la oportunidad Y luego Meses más tarde Lo volví a encontrar No bajó de precio Me lo compré a 25 euros Pero bueno Trae todo Un libro de arte Y tal No sé qué Está bien Lo tengo pendiente Es que muchos Los tengo pendientes Este me da pena Tenerlo pendiente Este salió caro Salió a 30 euros Bueno Para lo que es Está bien Trae un póster Y eso me hizo Mucha ilusión Pero No sé Ese lo compré Muy por la cara Ese es de los juegos Que compro por la cara En plan Me gustaba Bueno Me sigue gustando Sao Y el juego Dije Lo tengo que tener Este no lo voy a mostrar Vale Este Es uno de peleas De Final Fantasy Vale Normal No recuerdo El precio Ese sí Lo voy a mirar Porque no recuerdo El precio El código Ya está cargado No rayéis Y Se me quedó En qué Mira por ahí La Virgen Se me quedó En En 13 euros Vale Que además Compré El Xbox Live Para Para el Xbox ¿No? Y bueno Este juego No lo he jugado mucho He jugado un poquillo Me ha gustado Pero Eso Se me quedó En 13 euros Este Fueron 30 euros Este lo compré De lanzamiento 30 o 35 Lo compré Para no quedarme Sin él Básicamente Por la edición Caja metálica Y eso Que no tener Que comprarlo Digital Ahí sí lo compré De lanzamiento Este fue un regalo No vale Este Bueno Tengo ahí El CD Y todo eso En mi cuarto ¿No? Pero bueno Este Día sin IVA Del media mar Creo que fue Y de 40 Pasó a 30 y algo No sé Estaba bien de precio ¿Eh? O de 35 Pasó a 20 y algo No me acuerdo Tengo el ticket A lo mejor lo tengo Sí mira Aquí Aquí está A pagar 30 euros Casi Básicamente ¿Y a cuánto costaba? 36 Bueno Me ahorré 6 euros Tío Y por 30 euros Me llevé este juego Duele decirlo Porque es un juego No sé No es un juego grande ¿No? Pero está muy chulo Este es una cagada Este sí la cagué Este sí la cagué Este me salió A 30 y pico 40 euros Y no lo jugué Casi nada Y luego me encontré Un mes o dos Más tarde Del mismo juego Con el pase temporada Al mismo precio Y dije Mierda 35 euros Sí Lo pusieron a 35 euros Con el pase Y a 25 euros Sin el pase Y digo Mierda Bien podría haberlo Comprado sin el pase O me lo he comprado Con el pase Pero es que perdí 10 euros básicamente Lo he comprado Pero bueno Trae un póster Y eso Y está guapo El juego Sí Este es un regalo Pero aún así Quiero mencionarlo Porque este sí fue Básicamente De lanzamiento Fue un Unas manillas Más o menos Después de que saliera Que es el Spiderman De play 4 Con el libro de arte Y eso Que esos serán Unos buenos 70 y pico euros Eso es caro Voy a dejar aquí Un segundo Que se me va a caer la torre Se me cae 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 Vale ya está Este también es de lanzamiento Pero estaba a 30 euros Vale Ya veis el patróncillo Mi patrón suele ser De 30 para abajo De lanzamiento Suele ser 30 El precio Que suelo pagar A no ser que sea Sonic Porque con Sonic Cago siempre la excepción Y bueno Este está muy chulo No he jugado mucho tampoco Pero está muy chulo Ay no lo he dicho El Spiderman Tengo el platino Así que no os penséis Que todos los juegos Que compro No los juego Hablando de juegos Que no juego El Farc El Primal Bueno este juego Se lo compré a un amigo Por 15 euros Creo que fue O 10 No me acuerdo Y no lo juego a nada Solo el tutorial O sea al principio Y bueno Sé que me va a gustar Pero ahora mismo No me importa este mucho Me importa más el 3 Que ahora saldrá Este no lo enseñé Porque era un regalo Pero de lanzamiento Básicamente O sea A precio de lanzamiento Aunque lo compré Unos meses más tarde A precio de lanzamiento Pero antes de que me pase este Quiero pasarme el que enseñé antes Y bueno Miento Este sería el último que me pase El que enseñé sería el primero Y hay otro entre medias Que es este Que también fue un regalo Que bueno Este también precio caro 40 euros también fue Pero bueno Los tengo pendientes Y sé que los voy a jugar Este fue un regalo Este es bastante conocido Bueno Ahora vamos con Lo que me voy a hacer Este vídeo Porque ahora voy a enseñar Un montón de juegos Muy baratos ¿Vale? El primero es este Prototype Vale Este es un juego antiguo De Xbox 360 ¿Vale? Pero es que lo encontré nuevo En el corte inglés A 4 euros A 4 euros tío Y me lo tuve que llevar Porque tengo el 2 Y no tengo el 1 Entonces digo Voy a jugarme el 1 también Y así lo disfruto Far Cry 3 Que hablé de él antes Que bueno 10 euros Nuevo también del corte inglés En el corte inglés Empezaron a quitar muchos juegos Y cestas y eso Y bueno Lo tengo pendiente Ya que me ha pasado el 5 Por fin Voy a poder disfrutar del 3 Y supongo que voy a ir al 1 Y luego el 3 Blue Dragon Que también lo tengo Por ahí Digital Este lo compré Usado a 5 euros Y bueno Está guay Está guay Y bueno Semi nuevo Es que no tiene El mismo sentimiento De este vídeo ¿Sabes? Porque este vídeo Lo hice pensando En los juegos nuevos Se pueden encontrar Muy baratos Si buscas Como os he enseñado Es que juegos Que salieron a 70 Me los he comprado a 30 Por solo esperar Un par de meses O yo que sé Y yo No sé Pero bueno Este es del segundo Me costó 5 euros Y bueno Está chulo No os he enseñado De toda mi colección Vale Esto es una Pequeña parte Luego está este Este salió caro Pero no Os explico Este me costó 20 o 25 euros Vale Pero es que trae 5 juegos De Assassin's Creed El primero El segundo La hermandad Revelaciones Y el tercero Son 5 juegos Yo creo que está Bien el precio Para lo que trae Y además Son retrocompatibles Así que salgo ganando De mil maneras Bueno Este me lo regalaron Pero es una Pasada de juego Vale Me lo regaló Un amigo Que bueno Se lo pedí Me lo dio básicamente Yo le dije De comprárselo No me acuerdo Creo que le dije De comprárselo Pero me lo regaló Bueno Y este Bueno Este es que este Es gracioso Porque es que este Yo lo quería en Xbox One No en 360 Porque en One Ya tenía el primero Que hicieron Un remasterización en HD Bueno ya era HD El original Pero me entendéis Y Y quería el de One Y no lo encontraba Y no lo encontraba Y siempre que lo veía Era caro Pero este Que es el mismo juego Solo que en 360 O sea que lo que cambia Son los gráficos Y es que estaba a 9 euros A 9 euros Este juego Y salió pues yo que sé Este salió en 2015 Creo que fue En 2016 Y al año que viene Lo vi a 9 euros ya Nuevo precintado Y digo Vale Dame Lo tengo pendiente Pero Lo tengo ¿Sabes? O sea que El día que deje De tener dinero No me voy a aburrir Porque es que Me voy a poner a buscar Y me voy a encontrar Unas joyazas Que no sabía Ni que tenía Y este es el último Del vídeo Que este La verdad es que Es un poco me Me costó Creo que fueron 7 euros Pero bueno Ahí lo tengo Pendiente He jugado un poco Es como lo que Iba a ser Xenoverse ¿Vale? Esto es como Como a Pre Xenoverse Vaya que Se veían las intenciones Que tenían con Xenoverse Pero salió esto Y ya después Hicieron Xenoverse Bien Y bueno No sé Esta Me 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 lo pasaré Y ya lo dejaré En el mueble Sin tocar más Porque tampoco Es muy divertido De lo que he jugado A lo mejor Luego da un giro Y está chulísimo Bueno Pues eso es lo que pasa Conmigo Que es que yo Estos juegos Es que me los compro A precios de De risa Y la gente Si piensa que soy rico No sé qué Además A lo mejor Os pensáis que los compré Todos el mismo año O algo No Esto tiene su tiempo Y bueno Básicamente Eso es todo Este vídeo Lo he hecho Simplemente Porque la gente Me dice Que eso es rico Y que me parece tuyo Y mil cosas Pero no Simplemente eso Y el dinero ¿Dónde lo saco? Pues de las paguillas Y eso Es que tampoco Me cuesta mucho No sé No somos ricos En esta casa Ni nada Y bueno Básicamente Eso es todo Eso que Que eso es que Esperad El problema Es que la gente No se espera Ese es el problema Que tiene la gente Que o se lo compra De salida 70 eurazos En la tienda O no vale Y yo soy No Yo Más de 30 euros No por lo general 7 9 Regalo Los que son caros Si son regalos No los he pagado yo No sé Regalo 20 5 El de abajo Creo que era 4 No sé No sé Es que La cosa es ser paciente Porque es que Si estás Cada juego que te gusta Te lo compras De lanzamiento Es que Lo que te ha gastado En 3 juegos Yo me lo he gastado En 20 ¿Vale? Básicamente Así que bueno Esto ha sido todo Se despide Que pasa Tron Hasta la próxima